Ahí está, mira, está la diputada, donde acaba ya de hacer la gestión hacia las personas de capacidades diferentes, donde les gestionó un gran apoyo. Ahí está ella, en la foto del recuerdo, diciembre de 2015. Ahí está ella, con el líder de las agrupaciones de capacidades diferentes. Están ahí, en el adorno navideño, aquí en el Congreso de Culiacán, Sinaloa. La diputada Miriam Chávez, Partido Nueva Alianza.